Vamos a ver lo tenéis ya, aquí con el amigo Danilo Danilo Dany Que lo hagamos solamente en el Azo Y esto dice... No me hace nada, no lo veo en el sol No hace peor, no me siento No me voy a vivir, que no olvidas de ti Si tú me ha dicho así, por eso me hace sufrir Mi mal despido en mi corazón Que siempre se me salva en tus brazos Y así, con el niño lentamente Iré de encontrarse bien Por el que más me ha dicho en la veda No vamos a verlo A la vida de cualquier hombre Se la vas a hablar de Dios ¿Cómo me he depositado? ¿Me olvidaste de mí? ¿Si no me he hecho así? ¿Cómo me lo he hecho sufrir? ¿Cómo me lo he hecho? 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 ¿Cómo me he feito? a otro desprezo y va a decir sobre mi cuerpo y me hizo quedando en tus brazos y así por fin yo repitaré si hasta este no 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 ¡Eto!